A lobo de buen caballo Con la supera ranchera Aunque me secan mi baile Me pierdo en las caderas A un cuarco nunca me voy Y ahora da lo que quieras Vean para mí Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara Me gusta de una oscura Y quiero usar a una dama Y a día después de muerto Y el cielo que me arreglaba Estaré entre mis dosis Los lobos de buen caballo Y las anglas de una dama Y las anglas de una dama Y las anglas de una dama Y a día después de mmm Y la supera ranchera Que con mi cuero borrara Y la supera ranchera Y la supera ranchera Cuando nunca le fallo, si a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero corrada El gusto de una montura, y que lo gustara a una dama Si a una tira después de muerto, si a un cielo joven más reclama Esparce mi sospechón Los ojos de un buen caballo, y la zanca de una dama Si a una tira después de muerto, si a una tira después de muerto